¡Suscríbete al canal! 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 pan hardcore político o el mejor disco pan hardcore político que se ha dado en el último tiempo en Chile, por lo menos en las dos últimas décadas. Este disco es un disco muy hermoso que se llama La Esperanza Intacta de Mal Gobierno. Este será el disco que nos va a acompañar hoy día. Aquí estamos hablando de gente como Pablo en la voz, el Pollo que está hoy día en Fiscales, el Rodrigo Robles, no me acuerdo cómo se llama el bajista de esa época, pero ahí están los integrantes de este primer disco. Después de ese también siguieron con... Este es el primer disco. Después tuvieron otro disco que se llamó Molestar, también un muy buen disco. Antes tuvieron programaciones, por ejemplo, como este Split con Ines Conflict y Mal Gobierno. En 7 pulgadas, por ahí hay un cassette que ya es muy difícil conseguirlo, también por Split con Ines Conflict, pero en general es una banda que tiene una muy buena propuesta. Ya no están tocando desafortunadamente, pero es para mí una de las bandas que ha dejado Weyek e inspirado a varios. Yo personalmente me siento muy inspirado por su discurso o su consecuencia y tuve la suerte de haber compartido escenarios con ellos, con mi antigua banda, con asesinos jubilados. Esa es la recomendación. Esa es la banda que nos va a seguir hoy día, mientras que vamos a usar Respondo, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Algunos otros datos. Editorial El Camino, ahí está Jonathan, está haciendo una convocatoria a cuentos, poemas y obras de una cierta extensión. Lo pueden ver en el fanpage de Editorial El Camino para un nuevo proyecto que es un libro de material anti-Yuta, anti-carabineros, anti-pacos, anti-policía. Entérense por ahí, el plazo está el 30 de abril para recibir las colaboraciones. Creo que ya hay muchas colaboraciones bastante interesantes de bastantes países para que trabajen y se enteren a eso. También sé que Crudo Soy, yo acá tengo el número 8 y 9, está preparando ya su material número 10. Todavía creo que recibe algunas colaboraciones. Ustedes también busquen a Crudo Soy para poder entregar lo que, si quieren colaborar ahí con alguna reseña, con algún escrito, con alguna cosa. Todavía está abierto a colaborar para este espacio. Contarles también de los Propaganda. Me encontré con la gran sorpresa de que esta semana hicieron un... bueno, son dos cosas que relacionabas. Una, le sumaron a un apoyo del músico de la Cuarta Región a los presos de la revuelta que deberían estar libres porque no se puede quitar el derecho a luchar contra los poderosos, a luchar contra las fuerzas que te oprimen. Y en ese mismo contexto, fueron un video, solo como banda, reivindicando también el derecho a que hoy día salgan libres, salgan a la calle los presos de la revuelta de octubre del año pasado. o de la primavera del año pasado, donde el pueblo chileno no solo despertó, sino que se cansó y empezó a luchar y que hoy día intenta enseguida dormirándonos en medio de esta pandemia. Contarles también de que en esta semana, hace poco también me contactó un ex compañero de la universidad, Carlos Moreno. Carlos, pues, tuvimos clase en conjunto, le estudiaba música y le estudiaba arte. Y el que viene del mundo del metal, es un buen músico, me contó que hoy día está rocando en los míticos Anarquías, los famosos de los Bototos de Mirico, y toda esa serie de canciones que sonaron en los finales de los 80, cuando el pan estaba brotando en este país. Y hoy día, esas personas, esta banda, está preparando nuevo material. Así que pronto sabremos, creo que va a salir en disco o, o sea, en CD o cassette, posiblemente en material físico. Esperemos que cuando tengamos material físico podamos comentarlo acá. Y por último, que a mí no les haya contado, recordarles que en su contra, la misma banda que hizo el script, que se juntó donde estaba Alejandro Stephen, mi amigo Alejandro Stephen, ya está terminando su material, ya está terminando las mezclas. Y pronto, yo creo que una vez que salga el agua de escena, quizás va a salir material en cassette principalmente. Espero tenerlos acá y también puede hacer comentarios de este disco. Vamos a hacer la primera pausa, y nos estamos encostando con la segunda etapa, que es el comentario del disco regional. Ya amigos, volvemos ahora para hacer la próxima sección, que siempre ya estamos acostumbrados a hacer. Como les comentaba anteriormente, la idea es ir entregando de a poco más ideas, más materiales, estamos abiertos a que esté el tren material. Quizás no va, con el tiempo vamos a poder mejorar, mientras estamos en cuarentena va a ser esto bien rústico. Pero hoy día vamos a comentar un disco. Vamos a comentar un disco que salió el año pasado, donde yo tuve la suerte de coitar, aunque debemos decir que esta fue una iniciativa, que fue liderada principalmente por Dexter, Dennis, que es un tipo antiguo en la escena de la Cuarta Región y del Norte de Chile, en varias bandas como Cuestión Social, como Tóxico Corrosivo, y que ahora está con un proyecto que se llama algo así como Dexter, Pan con Algo, y también ha hecho algunos materiales solistas, y que también se dedica a buscar y reeditar material. De una u otra manera, fue el que inició, inició a este proyecto, que era reivindicar y darle el justo homenaje a una banda emblemática de la Cuarta Región, que se llama Los Reprimidos. Este es el tributo, el tributo a Los Reprimidos. Acá vamos a encontrar bandas, voy a invasarlo, empieza con un tema rescatado de su primer disco, Basura, que en este caso lo interpretan los propagandas. El tema justamente se llama Basura y su propia destrucción, una serie de dos temas que van en conjunto, ¿ya? Vamos a... Empezar a... ¿Ya? Los Reprimidos es una banda que tiene... Yo diría que, si no me equivoco, estaría en los 30, 31 años. Es una banda de la generación cercana a los inicios del punk en Chile, a los inicios con Fiscales, a los... Yo diría que tiene más años que Los Miserables. Es una banda muy antigua, muy emblemática, que ha sonado más allá de nuestra frontera en distintos compilados que se han hecho no solo en Chile, sino que en otros lados. Es una banda liderada por Chillo, en la voz, Víctor, que entre sus bateristas tuvo desde el hermano de Víctor, que era... Se me fue en estos trato, pero después tuvo a paso la guitarra de Víctor Caceli, King también tuvo toda la guitarra ahí, que también es bajista sin vida. Estuvo también, bueno, el bajista histórico, Chino Vergara, pero que en alguna vez también por ahí, no me acuerdo en quién, que fueron turnando. Estuvo El Mido, que hoy día que también toca en otras bandas emblemáticas como Demonia, y hubo siempre en la guitarra. Estuvo Rodrigo Juanita también en la banda. Alguna vez Seba, Pacho Bajo, hoy día estaban con Castellón en la batería. O sea, ha pasado mucha gente por ahí, pero siempre con un sonido que va entre lo social, que derivó un poquito después al punk terror, pero que siempre tuvo una base social y siempre estuvo en lugares donde tocando, bueno, aparte en Chile en general, pero también verlos en iniciativas, siempre sociales, siempre con un discurso, y siempre con una opinión, es una banda que merece su momento, su homenaje, y acá se le hace a través de este formato, que es el sobre, que lo siguió de este, donde yo me sumé también, se sumió Cau Cau, también el DK de Propaganda, también actúa aquí como coeditor. Tenemos a, por ejemplo, los Propaganda, que rescatan un tema muy antiguo, de un disco que me parece que no estaba en CD, que de hecho se rescató en cassette, no estoy seguro, y que por ahí lo lograron rescatar. Tiene gente como el Tribal Astoria, La Funa, La Funa, que es otra banda emblemática de Coquimbo, que está prometiendo material pronto, yo espero que este año también haya material de La Funa, con el Nero Fernández en La Voz, con otros integrantes, con el Raúl, un baterista histórico, de varias bandas, que ha tocado muchas bandas también ahí, y que hoy día la meten en el Bajo Alito, que tocan Propaganda, una banda, también, que también aquí hace su homenaje, con, de noche, para Amnesia, que es una banda nueva, que está tocando mucho en la Serena, conocida a Visión, toca el Sin Raza, un tema hermoso de, potente, muy a lo reggae de Machín, de, de, de los Reblimíos, directa expresión, que es una banda hardcore, hecha hardcore metal, con voz fotenina, muy potente, Choripán, la banda de acá, de Vallenach, y ya la comentamos un poco, también hace su homenaje, Dexter, obviamente participa, y como una, como una, Bareza, aparecen, los Reblimíos, colaboran, con un tema inédito, que se llama, Marcella, ya, que sale, al final, veamos como están, algunas de las, de las siguientes, veamos la versión, de Directa Expresión, que parece que es el 6, Esto es Directa Expresión, tocando tu audio, Si bien, aquí es un compilado, faltó quizá una mezcla, una mayor, un trabajo de mezcla, quizá, para haber regulado todo, pero en general, es un muy buen trabajo de rescate, de una banda que merecía su homenaje, ya, es una banda que, lamentablemente, por ahí se vio envuelta, siempre se ha vuelto en muchas polémicas, porque es una banda que tiene muchos años, por un lado, causan vías, por otro lado, también son humanos, causan situaciones erraticas, pero en general, es una banda que ha dejado su huella, y que no se puede nombrar el rock, no solo de la 4ª lección, sino que en Chile, sin nombrar a los Reblimíos, ya, por lo tanto, muy buen trabajo, y muy buena iniciativa, que tomó Dexter, para hacer este Reblimíos. Por último, vamos a poner la 9, que es el tema inédito de los Reblimíos. La importancia de Reblimíos va más allá de la banda en sí, tiene que ver también, los Reblimíos, los Reblimíos, su guitarrista histórico, Cubo, también es el encargado y dueño del estudio Cubo Records, que es donde me han grabado una cancha increíble, el under de la 4ª región. Nosotros mirábamos ahí como asesinos cubilados, también he hecho varios compilados, usando Cubo Records como base, y varias bandas, las mismas propagandas, una serie de, por ejemplo, una banda emblemática, como Patio 29, también está tratando hoy día, de empezar a trabajar ahí, para sacar material nuevo, rescatar su material antiguo, y todos a la cuna de Cubo Records, Cubo Records, la banda de este hombre callado, que ya muestra sus canas, pero que ha contribuido, de sobremanera, en el underground de la 4ª región, de la Serena, Coquimbo, en la continuación del odio. ¿Ya? Vamos bajando el volumen. ¿Ya? Un abrazo a los reprimidos, al Chiquito Vergara, al Cubo, Castellón, y yo que no sé, que hace mucho tiempo no lo veo, y otra, y toda la gente que ha participado, ahí ya. Después, en nombre del hermano de Víctor, pero, ya lo nombraré, y lo nombraré en el comentario cuando me acuerden. Yo lo insisto, ahora lamentablemente no tengo cerveza, si no lo recordarían. ¿Ya? Vamos bajando el volumen. Ahí está, ahí está. Es un disco que me agrada mucho tener de fondo, es un disco que disfruto mucho, que he hecho reseñas, que te quiero escribir en un libro, que estoy preparando. Es una banda muy, muy potente. ¿Ya? Vamos hoy día, con lo que va a ser, el Cerebral del día. Vamos a bajar un poquito a mal gobierno. Vamos a ponerle un pause. ¿Ya? Y vamos a, nos disponemos a, al nuevo, 7 pulgadas. Hay etiquetas que te matan, y que la industria transforma en otra cosa. Si a todos hablamos del emo, sobre todo en los 90, en los 2000, sobre todo en los 2000, se escuchó mucho hablar del emo, como una variante del punk californiano, que era más emotiva, y vimos esos pelos lisos, y una mezcla entre, entre, gótico, con una música bastante, más oreja, pero tristona, con riff suavecito, pero sí, pero el emo, resulta que, me encontré con que no era eso. Que, hay una escena, en Latinoamérica, o una escena también en Europa, sobre todo, que demuestra que el emo, tiene otra sonoridad. Hoy día voy a buscar una banda muy rara, que me ha costado, que cuesta mucho pronunciarla, que se llama, yo no sé cómo se pronuncia esto, esto es una banda polaca, que al pronunciar al español, te diría, es los Siege Rowerow, no sé cómo se pronuncia, en realidad, pero yo lo solucioné, buscando en el, averiguando un poquito la banda, y es una banda, que toma su nombre, de una gran película, de, este italiano, de, los, que tenemos en, que se llama, el ladrón de bicicleta, que es un clásico, del cine, del cine naturalista, del cine social, italiano, entonces, desde ahora, yo les voy a hablar, de los ladrones de bicicletas, los ladrones de bicicletas, son esta banda, que efectivamente, se clasifica, en una etiqueta, habla de, de una banda emo, de hecho, su disco principal, se llama Emola, que lo tengo por acá, Emola, que también lo, lo conseguí después, pero yo lo conseguí, conocí por esta, por este P, que se llama, Rostros Zeni, ya, LP, insisto, acá, mi polaco, no, o sea, nunca ha hablado polaco, así que aquí voy a tratar de, va a ser, un puro tarro, los nombres que voy a pronunciar, entonces vamos a poner, en 33 pulgadas, o sea, en 33 revoluciones, este disco 7 pulgadas, de los ladrones de bicicleta, vamos a ponerlo ahora, para ir comentando, algunas cositas de ellos, ya, ahí va bajando la aguja, a ver, esto es un acto integrante, tengo entendido que, por ejemplo, en vocal, está, JASIC, guitarra, se llama, la otra guitarra, se llama, Tomex, hay otra guitarra más, pero, este sí que es intonunciable, sale con una X, es como, Cresso, y Cota X, no sé si un, no sé cómo se pronuncia, Hoxso en bajo, y algo así como, Christoph en batería, es una banda más o menos, bien potente, bien, bien masiva, bien grande, tres guitarras, con un ambiente muy melancólico, es un sonido bien fuerte, que tienes estas entradas más lentas, de repente, que nos asemejan a estas atmósferas, un poquito, melancólicas, pero también salen después, los sonidos de la guitarra, un poquito más pesada, y la voz sacuda, de JASIC, que, que, entre desafinada, gritona, y, y, desesperada, y las letras, que, aquí viene la diferencia, este emo, es un emo definitivamente, antifacista, o sea, ellos participan, en, han participado, porque es una banda que nació, en el año 93, en la ciudad de Zapron, eh, pero que, eh, si bien, eh, se clasifica dentro de esta escena, que nosotros, pensamos que la hemos, en realidad, su discurso tiene mucho que ver con, con un discurso social, de hecho, el título de la, de la banda, el doblador de bicicleta, ya habla de lo, de lo social que son, de la inspiración social que hay, y, obviamente, en sus conciertos, se ven las banderas antifacistas, ellos se disolvieron en el 2010, sí, en el 2010, eh, con un concierto, que estaba grabado, que salió en el EP, que se fue, donde uno puede ver, las banderas, los puños en alto, del discurso, muy explosivos, de la entrada, eh, ellos participan, han participado, cuando bien está tocado, para iniciativas como, Amnistía Internacional, para, pues, Fundos Bombs, como Mida No Bombas, eh, que una, una organización que, eh, que tiene que ver con, una militancia, bien, entre, libertaria, y pacifista, eh, también, para la Cruz Negra, de la Artista, o sea, están metidos, en este, en este circuito, de, de bandas, del, libertarias, de bandas sociales, es una banda, muy interesante, gracias a ello, me conocí, otro serie de bandas, de una escena polaca, que es, muy, muy, prolija, hay, 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 serios polacos, que, que, muestran a Caterin, de igles, de bandas, muy, muy, prolijas, y yo espero, seguir, seguiendo, seguir conociendo, porque, me parece, bastante interesante, además, que la sonoridad, a nuestro oído, de, de, de la pronunciación del idioma, también, le da un toque, medio, eh, una sonoridad, una, una, una sonoridad, una lectura, a las canciones, que suena distinto, entre, marcar, militar, militar, pero no hay gato, lo demás, sino que, más bien, eh, una fuerza, una rítmica, interesante, eh, esta banda, me gusta personalmente, esta forma en que van, en ascendente, creyendo, y la gente siente, y llegan a explosiones, se van, muy, 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 que te calientan, en una dinámica, que, que te va llevando, que te va llevando, además, logra, como les digo, una sonoridad atmosférica, que, que a uno lo lleva, y aquí baja, aquí viene, los sonidos, las girafas, muy, muy interesante, espero que les haya gustado, esta sugerencia, los pueden contar, en YouTube están, los trabajos, el Emolá, y tienen cuatro discos, no me sé, la punción de los demás discos, pero, yo tengo, por lo menos, lo que es, lo que es, el concepto final, donde es un ejemplo, de su, de su escografía completa, algunos CPs, y tienen cuatro discos, donde el más destacado, yo diría, es Emolá, espero conseguir más materiales de ellos, una banda, más que interesante, me gustaría seguir, viendo que más, las polacas más podemos encontrar, porque he escuchado algunas, y son, más que interesantes, ya, vamos a escuchar un poquito más fuerte, que se repite, dentro de la escena libertaria, ya, entonces, entramos a la última, última, parte del programa de hoy, donde voy a recomendar, un libro, hoy día, quizá hicimos poca reflexión, pero la reflexión también está en leer, en leer los libros, en leer las recomendaciones, en escuchar un poquito el mensaje de la música, insisto, en estos temas, estamos tan mototemáticos, está, 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 esta pandemia nos tiene, a todos, diéndose cuenta de las igualdades, y, cómo nos intentan amarrar la boca con las mascarillas, para que no digamos nada, y, nuestro presidente, haciendo sus encuestas falsas, entre unas pocas personas, ahora que nadie tiene como fiscalizarlo, diciendo que está feliz, porque sube su, 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 su aprobación, y, mientras nos quiere volver a, hacer trabajar, nos quiere volver a los niños a estudiar, y quiere que los pobres se junten ahí, para que se contaminen, y puedan, puedan también seguir, rendiendo, porque los empresarios, y los proletarios, no son nada, y los obreros, no son nada, ya, eh, pero, no, si hay que seguir resistiendo, y hay que seguir, eh, hablando, hoy día, voy a, tomar un libro, de un, yo soy, un fanático, de este, de este personaje, y este libro en particular, me gustó mucho, esto es Bowie, así se llama el título, por el señor, Simon Crisley, eh, traducción de la, en, inglés, este caballero, Crisley, eh, es un, filósofo, de hecho, dice, estudió filosofía, y profesor en distrito, en la Universidad de Francia, Australia, Noruega, Estados Unidos, y se actualmente, ocupa la catedra, Hans Jonas, en New School, for Social Research, Nueva York, es uno de los filósofos, más interesantes, y eclécticos, del siglo XXI, y ha escrito, gran número de obras, de temática diversa, además, periódicamente, para The Guardian, y The New York Times, eh, me, me interesó, y lo leí completo, este libro, porque, efectivamente, se nota la mirada, de que el escritor, no es un biógrafo, es un filósofo, y un fans, y un fans, definitivamente, que intenta, desenmarañar, la, la lírica, las letras, la, 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 el ideario, de Bowie, durante toda su vida, construye, distintos relatos, a partir, efectivamente, de, los discos, que Bowie va sacando, y de cómo va, mirando la vida, eh, dentro de su, dentro de su historia, dentro de, hasta, hasta el momento de su muerte, hasta el momento de su muerte, que fue hace, unos pocos años atrás, y que nos dejó a varios, los, porque, es sabido, de que estaba preparando, un concierto para Chile, cuando, cuando Bowie, falleció, y había sacado, un disco, muy recientemente, Bowie, es un personaje, que inspiró, a una generación, hay que preguntarle, a, a la generación, inicial del punk, del hardcore, lo que, lo importante que fue, Bowie para ellos, rompiendo esquemas, con este concepto del glan, con esta androginia, con esta, historia, hablando del espacio, porque tenían una, una serie, que aquí el filósofo, habla, o sea, es, es capaz de darse cuenta, que no es que hablara de Marte, es que hablara, o que hablara del extraterrestre, habla de un segundo mensaje, y ese mensaje es muy interesante de leerlo, y en toda la historia, en todos, en el héroes, en, 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 hasta el último momento de su carrera, libro que ha recomendado, eh, este, yo lo pide en una librería, en Serena, no es un libro complicado de pillar, pero si lo que, si alguien lo piratea, mejor, ¿para qué le vamos a estar dando el copyright? De hecho, la semana pasada, por hacer un homenaje, a, a Carlitos Vergara, me, me estuvieron molestando un poquito, el video en YouTube, por haber puesto un poquito de audio, de Strike Card, así que de ahora en adelante, vamos a poner puras bandas, que no tienen ni un problema, en decir que el copyright, no les importa, ¿ya? Mientras sea, para no ganar dinero, simplemente para, eh, para generar conciencia, ¿ya? David Bowie, ¿ya? pues, nos seguimos escuchando a, mal gobierno, pero vamos, a tratar de, es, la esperanza intacta, ¿ya? Qué buen nombre, la esperanza intacta, así deberíamos estar en esta, mientras nos cuidemos, mientras estamos cerrados, pero planeando, ayer, o sea, eh, ya hay muestras de, 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 de ganas valientes, que salieron, con sus mascarillas, a protestar, a la plaza Baquerano, eh, con la esperanza intacta, con la esperanza intacta, de que, de que las cosas van a cambiar, de que vamos a ser vehículo de transformación, y de que vamos, a lograr, mejorar las cosas, y sacar a estos corruptos, sacar a este modelo, y transformar, y volver a hacer cosas, eh, para la gente, para, el pueblo, veía en Facebook, gente que es capaz de decir, el día, que términos como burguesía, son del siglo pasado, cuando la burguesía, la libertad está ahí, ¿ya? que Kukuyama dijo, que la historia se había acabado, y tuvo que, eh, tuvo que reescribir el libro, porque le, cayó el actor de gemela, no, esa despachatez, de estos filósofos, de estos intelectuales, de la, de la, del oficialismo, hay que decirles, no, las ideas están intactas, las ideas están intactas, las ideas, las formas tenemos que cambiarlas, los paradigmas también tenemos que remitarlos, pero las ideas, las ideas generadas, desde la exploración, y desde la resistencia, están intactas, nosotros somos, creemos en una resistencia, y esa resistencia debemos, mejorar las formas, buscar las formas, reindicarnos, por eso yo rescato todavía, los formatos físicos, porque creo que la música, es mucho más que escucharla, también es el arte, también es, el generar letras, el ayudar al que no puede escuchar, pero que puede leer, por eso no me gusta, Spotify, quizás, por eso me gusta más, estos formatos clásicos, aquí escuchando, la esperanza intacta, me despido de ustedes, y vamos a verlos en un próximo capítulo, adiós amigos, y en esto estamos, con mi bolerita de Kau Kau Records, un amigo, y ahí, los invito también, a colaborar, a través de un material físico, material físico, y también, su información, a través del fanpage, un abrazo a todos, y saludos. Gracias.